¡Suscríbete! Y nos vamos con el cariño para Cayambe Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que te guste Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que te guste Así vida mía, así corazón, cada que te veo me da un besón Así vida mía, así corazón, cada que te veo me da un besón Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Dándose la vuelta, dándose la vuelta, dándose la vuelta Múvete, múvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí Múvete, múvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí Múvete, múvete, matita de aquí, como se menean las de por aquí Múvete, múvete, matita de aquí, como se menean las de por aquí Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Juntos de orquesta, San Miguel de San Vista Junto a Cisatoquiza, tu cosita mina Juntos de orquesta, San Miguel de San Vista Un cariño grande para mis compatriotas de los Estados Unidos y España ¡Cómo lo bailan saltaditos! ¡Sí! Me contaron que te casas corazón, me contaron que te casas corazón Hasta cásate nomás el corazón Hasta cásate nomás el corazón No me importa que te cases corazón No me importa que te cases corazón Casado me gustas más el corazón Casado me gustas más el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele corazón! El saber que te has casado corazón El saber que te has casado corazón Jurabas amor eterno corazón Jurabas amor eterno corazón Mentiroso, desgraciado corazón Mentiroso, desgraciado corazón Y la gente del movimiento ¡Escayó! Palmas activa eso Dios mío que voy a hacer al corazón Dios mío que voy a hacer al corazón Con mi esposo y con mi amante corazón Con mi esposo y con mi amante corazón A mi esposo yo lo quiero corazón A mi esposo yo lo quiero corazón A mi amante yo le adoro corazón A mi amante yo le adoro corazón Un cariño grande para Gorgito Sancucho Y su banda orquesta Un cariño grande para Gorgito Sancucho 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 Dios mío que voy a hacer al corazón Con mi esposo y con mi amante corazón Un cariño grande para Gorgito Sancucho Un cariño grande para Gorgito Sancucho Gracias por ver el video.